¿Has copiado en un examen? Ay, bueno, ¿quién no ha copiado en un examen? La verdad, cuando se puede, pues no hay que aprovechar. Aunque, en algunos casos, la verdad, como que uno no se siente bien. Pero, si se puede, no aprovechas. Y, pues, la UDLAB está padrísimo, todo, las actividades están guau, todo. El ambiente es súper recomendable, la verdad.